Y aquí atrás del escenario donde vamos a cantarle al Papa Francisco, aquí está Pedro, aquí está Fernanda, por allá está Diego, Isa, de Pandora, Emil, ahí está todo, todo el elenco y estamos, bueno, más que emocionados. Allá se pueden ver la pantalla y esta es la parte donde va a aterrizar el Papa Francisco, así que lo comparto con ustedes con todo mi amor. Ya, ya, ya está, ya estamos a muy poquito tiempo. Hasta allá, gracias.